Yo he tenido experiencias muy positivas con estas personas, con Asturias, con Neruda, con Octavio Paz, en fin, con tanta gente que en mi época, cuando yo era joven, pues yo siempre hablo de anirugente, o sea que yo tenía ganas de conocer y de hacer cosas, ¿no? Y entonces Asturias fue uno de los primeros que vino desterrado prácticamente, vino a vivir en Génova, en el Colombianum, cerca del Colombianum, y muchas veces vino a mi universidad, a la Universidad Bocconi, donde yo enseñaba entonces, ¿no? Y fue un personaje de una gran señoridad y de una gran, digamos, honradez, ternura, afecto, realmente como un padre lo consideramos nosotros. Las veces que, todos los años que estuve en Génova, y después vino también a Venecia, cuando yo tuve la cátedra en Venecia, le dimos el laureo, honoris causa, en fin, fue un momento muy, muy profundo, muy significativo de mi vida también, de mi vida y de la familia, porque era, repito, como un padre para nosotros. Era una persona de una, de una exquisitez extraordinaria.